Doña Rosa, ¿ya se desesperó? Ya. Ya. Ay, yo siento china. ¿Por qué? Es cierto, Doña Rosa. A ver, Doña Rosa, dile para acá, pues. Es cierto, Doña Rosa, se quedó sin cejas. Ay, ¿no? Sí. En serio, la señora, ahí no dejó, pero ni un pelito. No sé que hiciera, ¿verdad, señor? Sí. Ay, Doña Rosa, está quedando bien. No, no tenía por qué me resplenca. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Sí, no, pero bien. Está quedando bonito. Yo creo que no tiene pies, ¿verdad? Ay, qué buena. Bien. Carrapata. Ya se murieron. Carrapata. Le pasaron la plancha ahí. No, Doña Rosa, puro, como dicen ahí, puro cotorreo. Puro cotorreo. Pero sí, Doña Rosa, ahí le están haciendo sus canelitos. Pero se iría a conocer bien, ¿verdad? Ay, Dios. Va a estar fiel. ¿Qué opinan, chicas? Ustedes que son damas ahí, ¿verdad que le está quedando bonito? Sí, le está quedando hermoso. ¿Sí? No me desanimen ahí a Doña Rosa. Sí, ¿verdad? Doña Rosa. Se miran a algunas cajas casando ahí y si ya no se le ven. Yo, como muchacho, como joven, con buenos sentimientos, yo la miro que está quedando súper hermosa. Gracias. En serio. Maravilla. Ahorita de adelante, si alguien la chulea, no les haga caso. ¿Tú? No les haga caso. Sí, no, en serio, es que está quedando bien bonita, Doña Rosa. Díganse, si no me quisieran como estaba, ahorita... ¿Sabes, Doña Rosa? Yo le voy a contar algo. ¿Por qué decidí juntarme y casarme con mi esposa? Fíjense que... Yo crecí en una familia muy pobre. Crecí chambeando. Me conté con una familia que era así de típico. Y desde entonces, pues, yo me mezclé con ellos o me junté con ellos y toda la cosa, ¿verdad? Y es así porque cómo es que me gustaron, me gustó Marta por su forma de vestir. Y realmente yo también, yo creo que también admiro allá también a la muchacha su forma de vestir también, ¿verdad? Pero todos tenemos un gusto diferente, ¿verdad? Sí, todo. Ajá, y la verdad que me gusta su forma de vestirse, con su corte. Todo muy bonito, igual que a mi esposa me gustó. Hasta se combina, mira. Sí, me gustó mi forma de... A mí sí me gusta el traje típico. Sí, pero es un caro. Sí, pero es bonito. Es un caro. Es cierto. Es la diferencia que... Es cierto. Honestamente, últimamente, meses atrás, yo me tomé la molestia de ahorrar, ¿verdad? El último traje que le compré a mi esposa me costó... Solo el corte me costó 700 quetzales. Solo el corte. Y no es todo. Ajá, ni no es todo. Ajá. Solo es el medio, ¿no? Sí. A dos barras le compré 700 quetzales. Ajá. Es caro. Sí, es caro. Es caro. Pero realmente yo admiro a Doña Rosa y yo creo que no es momento para... Sí, es que el tres barras vale 1,300. Ajá. Uy, me emociono ver a Doña Rosa, realmente Doña Rosa. De veras, eh... La admiro. Ha sido una... Se está ahogando. Sí. Ya, no, pero... Ya. 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 Está precibida, ¿qué tal? Qué mal. No, pero, pues... Yo soy molista. No sé qué... ¿Qué opinan de que quiere que compre pantalón? Que usted compre pantalón. No. Yo tengo mi cuenta de nuevo, Reca. Sí. Ajá. Sí. Pero sería bien bravo que usted se... Fíjese que a mí me costó mucho, mucho, aceptar que mi esposa se pusiera pantalón. Sí. Me costó bastante. Porque no me gusta, no sé, nunca... Porque usted ya se acostumbró de verla así con su voz. Sí. Porque así la conoció y no decidía cambiar. Y a veces me pongo a platicar con ella. ¿Quieres que te cambie por otra de corte? Le digo, ¿por qué? Me dice ella. Porque ya no... Ya... Ella está dejando mis cortes. Pero como a mí me fascina. Como ahí dijo la... La señorita que está haciéndole... El... Todo eso. Es que ella me tiene que lucir a mí. A ver que yo soy el que... Estoy enamorada así de ella, ¿verdad? Ajá. Y a mí así me gusta y así me gusta. Es una diferencia porque cuando se compra un solo corte, La persona, justo compra dos horas. Y te paro, ¿eh? Ajá. Y cómo le haces. No, cómo le haces. Ya lo sé. Y así está la situación, ¿verdad? Y me costó aceptar que de ella se puso pantalón. Me costó aceptar ahorita que también se puso vestido. Ajá. Pero yo ahí Se mira muy hermosa Pero a mí no me gusta ¿Por qué no me gusta? Una de las cosas es que es muy corto Y a mí no me gusta que anden enseñando ahí ¿Verdad? Eso es otra Yo siento que la forma de vestirse Tiene que ser abajo Es cierto ¿Verdad? Ahí la señorita me comprende un poquito ¿Verdad? Ya arriba de la rodilla Es otro rollo Ya es otro rollo Pero si Está ahorita vosotros como Cae bien con su gusto Es cierto Pero más sin embargo Mira, Marcela es larga Y Yohanita es corto ¿Verdad? Sí Cae bien bien en su gusto Y ahí en su salud Ahora con su pantalón Pues yo acepto a su pantalón Porque me costó aceptar Pero yo dije Está bien por su trabajo También ¿Verdad? Que no pueda tardar Exacto Le cuesta un poco ¿Verdad? Y este es más seguro el pantalón Que la roda Es cierto Yo cuando nací no Me gusta la costumbre A utilizar pantalón Por eso Vengo que es En que es más seguro Sí Pero también Hay ciertas ocasiones Pero uno no puede ir Con un pantalón Porque son fiestas Por mares Y uno me dice En su destino O Al día Sí Pero para hacer Es un tipo de diario Que no es más cómoda Yo me siento más cómoda También con un pantalón Y con un vestido Porque a veces Trabajo con hombres De repente no se cae Y todo Es cierto Y esa es la situación También que doña Rosa Tiene que aceptar Un poquito De ponerse en su pantalón En su paletín Para ver su café Tal vez en su momento Usted tal vez quería Verse Y una de las cosas Muy importantes Aquí también Por el cambio Que le están pidiendo También doña Rosa Va Que usted se mire Un poquito Ya Y usted lo tiene que hacer Tanto como para su bien Y para el bien De lo que El procedimiento Que le están pidiendo ¿Verdad? Sí Ajá Así que No se sienta No, no, no No hace para siempre Es que quiere ver Su cambio Sí, su cambio Doña Rosa Así que De usted depende Doña Rosa Pero sí Doña Rosa Se mira muy guapa En serio De veras Es un pensativo Sí, no De veras Ajá No, ella pensando Si se pone el pantalón No Ay, no No, no Tampoco Tampoco No Bien doña Rosa Yo sé que sí Usted va a poder No Sí Sí, se puede Sí, se No Yo no puedo salir a poder Yo siento que estoy desnuda Y ya lo probé ya Ya Así me decía mi esposa Así me decía mi esposa Igualito Yo siento que no tengo nada Sí Ajá Pero ahí se acostumbró Ahora ella quiere comprar más Sí Ahorita que acaba de ponerse Hace poco se puso en su vestido Me dice que quiere más vestidos Ya ¿Verdad? Yo le digo no Ajá Sí Es que me la pueden quitar Onde Ese es el miedo No 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 Sí Es cierto La confianza es muy importante Gracias a Dios Ya cumplimos un año Hace poquito Hace poquito cumplimos un año Hace como tres días Con volar Ajá Celebramos nuestro aniversario Y vamos por más Como les digo a ella le costó A ella sí estaba emocionada Por ponerse el vestido ¿Sí? Así que doña Rosa Emocionase Y va a ver que sí le van a dar ganas Sí le van a dar O un vestido O un pantalón No Lo adecuado es el pantalón Mayormente con las vueltas Que hacemos doña Rosa Para subirse en el carro Bajarse Ajá Sí pues ustedes la van a andar cargando a ella Ajá Es la cuestión A ley tiene que buscar Porque hay trabajos Que requieren Es cierta Pero no Así que Ahora vamos a ir a ver Si Si le está Si le está quedando Hermoso ese cambio Imagínense con su pantaloncito Bien 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 bonito Ahí es una hombre doña Rosa Ya no va a ser doña Rosa Va a ser señorita Rosy 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 Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto La felicidad Es que la van a poner a trabajar en el canal a ella Ella ya anda ahí con nosotros No Ella ya anda ahí con nosotros No No Estar activa de ella Ah Sí No es la misma Ella tiene que salir de lo que ha estado Sí la verdad que sí Tiene que ser una nueva Rosa Ajá Nueva Rosita Y se vea el cambio Ya no le van a decir doña Rosa Ni lo que solo Rosita No la van a decir Ay Ay Una señorita Rosita La de Ya me imagino cuando Rosita llega allá en el cendillero Ya la van a decir Ya no la van a decir ¿Quién será esa? Y van a decir ¿Quién será esa? Sí es doña Rosa Ay Sí Sí No Muchísimas así Sí A mí me gusta A mí me gusta también Me tocaron A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho ¡Ah! pero para tragar un frago de eso, también salgo 5.000 texales de arriba y con 5.000 texales, uno de los clósetes de veras si, la gran diferencia es cierto la gran diferencia hay una vez que uno come una brusa, lo más caro tal vez lo que, 150 no te vamos a ir una brusa, de las 350 no te vamos a dar resimiento no, y es que es bueno y así es como es el procedimiento del cambio de doña Rosa todo se está haciendo ahí video tras video para que se mire el cambio de ahí cuando lo veamos ya en un próximo video cuando ya esté bien Peter Ismael ay ya, a ver como queda doña Rosa así que ahí está doña Rosa muy contenta póngale unos maquillajes a ella para que se pinte sus labios se ponga un poquito de rubor tal vez no mucho pero un poquito un poquitillo así suave que ella también se mire que cuando ella se mire en el espejo dice bueno y así que así es el procedimiento de doña Rosa y seguimos ahí cobre sus pinturas de uña y se pinta sus uñas para qué tanto casi tenga un día sí, creo que es así comás de resto de las uñas ench느�es a lo mejor Ohhh mejor otra vez pues sus pastillas las uñas utz